Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial que hacemos en el marco del Regional Nacional de Juegos Superate Intercolegiados, Juegos, perdón, Intercolegiados 2024, desde el lindo y hermoso municipio de Envigado. En este momento ya listos, preparados para la presentación, los equipos del departamento de Caldas y el departamento del Quindío. Por Caldas, la representación de la institución educativa Bosques del Norte y del departamento del Quindío. Listas las nóminas, los jugadores por cada uno de los equipos y todo preparado para llevarle las incidencias de este primer juego que se tiene en la categoría juvenil, rama masculina de fútbol de salón. Los 10 convocados por el profesor Kevin Rodolfo Leal, por el departamento de Caldas, son los siguientes. Alejandro Gómez con el número 7, Dylan Osorio con el número 1, Mateo Villa con el 12, Santiago Salazar con el 10, José Hernández con el 5, Juan Laverde con el 4, Miguel Gutiérrez con el 8, Joan Gómez con el 6, Kevin Restrepo con el 3 y Nicolás Rico con el número 9, que es uno de los referentes del equipo del departamento de Caldas. Por su parte, Quindío, los 10 convocados por el profesor Jorge Patiño son Andrés Castellón con el 8, Alan Gañol con el 5, Luis Toro con el 3, Nicolás Acosta con el 2, Juan Posada con el 4, Juan Marín con el 1, Juan Carlona con el 10, Juan Olaya con el 7, Juan Montoya con el 6 y Daniel Osorio con el número 9. Todo listo, todo preparado para dar inicio, atacará de derecha a izquierda, de cerca de sus pantallas hacia el fondo el equipo caldense y en sentido contrario lo hará el equipo del departamento del Quindío. Ya todo listo, todo preparado, los 5 inicialistas por parte del departamento de Caldas con el 1, Dylan Osorio, con el 9, Nicolás Rico, con el número 3, Kevin Restrepo, con el 4, Juan Laverde y con el número 10, Santiago Salazar. Todo listo, todo preparado para dar inicio a este partido. Están mirando los uniformes. No es el número 3, Kevin Restrepo, sino el número 5, John Hernández. Entonces ya está todo listo, saludos a las personas que nos están viendo desde las diferentes zonas del país, del mundo. Vamos a colocar el cronómetro en cero para dar inicio entonces a estos 20 minutos. Hay que decir que son 20 minutos corridos. Un saludo a Nicol Ramírez, a Andrea Gallego, a Ángel Vanegas, que están mirando el partido en esta transmisión en vivo y en directo. Va a tocar el balón el departamento del Quindío para dar inicio a este partido. Y empieza, arranca las emociones de este primer encuentro de fútbol de salón. En el marco del campeonato. Y rapidito, golazo. Gol, golazo, 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 gol. De Caldas, rapidito, a los 11 segundos. Santiago Salazar hace el primero. 1 por 0 arriba, rápido. El departamento de Caldas sobre el departamento del Quindío. 11 segundos, apenas nos estábamos acomodando. Y una jugada por sector del centro hacia el lado izquierdo en ataque. Y bien finalizado. Y ojo, ojo, ojo con el segundo. Y se salva nuevamente el equipo del Quindío. Buen remate por parte del jugador marcado con la blusa número 5. Estamos hablando de José Hernández. Está encima. Ojo, ataca el equipo quindiano. Bien, la respuesta del portero Dylan Osorio. En la primera llegada sobre el minuto del departamento del Quindío. En el arco que defiende Dylan Osorio. Falta. Primera falta de equipo. Primera que le corresponde al equipo del departamento de Caldas. En esta ocasión a la institución educativa Bosques del Norte. Alex Osorio, un saludo especial para los que recién llegan a los 11 segundos. El jugador marcado con la blusa número 10, Santiago Salazar. Abrió el marcador para el departamento de Caldas para Bosques del Norte. Y está arriba un gol por cero en este minuto. Minuto 30 que llevamos de corrido de este primer tiempo. Son 20 minutos corridos. Sale con balón dominado el equipo quindiano. Retrocede para su portero. Pero bien, bien marca. Ojo, falta. Clarita. Empujón hacia atrás. Segunda de equipo para el departamento del Quindío. A favor del cuadro caldense. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en este momento. A Elisa, a Giraldo Escobar. Vamos Caldas, sí señores. Todos se los llevamos a nombre de la alcaldía de Manizales. Secretaría de Peligro y Lauría, pero era remate. Santiago. La jugada ameritaba remate, pero creyó que venía alguien mejor. Pócese un a ojo. Peligro sobre el arco. Muy peligrosa esa jugada con Juan Cardona, que hace las veces de pivot en el equipo quindiano. Por su estatura aprovecha el segundo piso y poder entonces tener la posibilidad de ganar balones por el aire y complicar la defensa del equipo caldense. Balón a un costado, saque de reposición. Saque de costado, saque lateral. A favor del equipo caldense. Estamos en vivo indirecto desde Envigado, acompañando a los diferentes equipos de la ciudad de Manizales. Les decía, gracias a la alcaldía de Manizales, Secretaría de Deporte, igualmente a la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física. Peligro en este momento sobre el arco de Lid Dila. Sale desviado el tiro. Sale con balón dominado por el centro. El equipo caldense. Gol, 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 gol. Nuevamente el que el caballero repite y pone arriba al departamento de Caldas, Santiago Salazar. Su segundo en la cuenta personal, segundo para el equipo del departamento de Caldas a los tres, a los cuatro minutos. A los cuatro minutos, ya Caldas gana dos por cero ante su similar del departamento del Quindío. Interesante los movimientos que hace este muchacho, marcado con la blusa número ocho del departamento del Quindío. Estamos hablando de Andrés Castrillón, que hace las veces de pibosaque lateral. Sector derecho en ataque para el Quinteto Quindiano. Con peligro. Y sale, sale rápidamente para el tercero, sale rápidamente para el tercero. Y señores, se fue al entro y gol. Golazo, 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 golazo de José Hernández. Al minuto cuatro con cincuenta segundos. Y esto ya se ve goleada. Tres goles por cero. Tres goles por cero. A la altura del minuto cinco. Una transición rápida hecha solo por el jugador marcado con la blusa número cinco. José Hernández del departamento de Caldas. Y no fue sino colocarla en el paréntesis del portero Quindiano. Y marca el tercer gol del departamento de Caldas. En este momento, tres goles por cero. Estamos en vivo, en directo, desde el municipio de Envigado. Esta cancha se llama La Merced. Más arriba del Polideportivo Sur del municipio de Envigado. Donde estamos transmitiendo este partido que ya tiene el marcador a los cinco minutos cuarenta y cinco segundos. Tres goles por cero arriba. El quinteto orientado por el profesor Kevin Rodolfo Leal y James López. Que también hacen parte de las selecciones Caldas. Saque lateral por derecha en ataque para el departamento de Caldas. Bien recepcionado. Peligro. Remate potente. Se va por encima del arco defendido por el portero cafetero Juan Marino. Estamos en vivo, en directo, a nombre de la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Deporte. Igualmente la Gobernación de Caldas, Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física. Ataque. Y vuelve y se equivoca al equipo. Y le queda corto en esta jugada al jugador Hernández que pretendía alargarla sobre el sector izquierdo para poder buscar la posibilidad con otro de los jugadores y poder aumentar el marcador. Muchas gracias a todos. Un abrazo al profesor. Se lo comió el jugador Alejandro Gómez que ingresa en estos minutos para darle descanso a uno de los jugadores de Bosque del Norte. Estaba saludando al profesor Uber Aranzales que ya está en sintonía con nosotros en estos momentos. Igualmente, gracias a Voces Caldas que reproduce también el partido, a nuestro director Silvio Rivera Torres. Qué buen remate potente por parte de Hernández, bien atajado por el portero del departamento del Quindío, Marín. Siete minutos treinta y siete segundos jugados de este primer tiempo. Les recordamos que estamos en vivo y en directo llevando las incidencias del partido de fútbol de salón categoría juvenil entre los departamentos de Caldas y el departamento del Quindío. Mucho más el equipo caldense que ha tenido posibilidades desde los once segundos ya está arriba tres goles por cero. Balón que se va largo, desviado, profundo con la salida que tenía el portero del departamento de Caldas, hablo de Osorio que quería profundizar, alargar y ampliar el terreno. Bueno, y se perdió la oportunidad otra vez el goleador de noche, Salazar, tenía todo para el cuarto, el tercero en su cuenta personal. Y se demoró en esa puntada final, en ese remate. Y vuelve y arma la jugada al departamento de Caldas. Sector derecho en ataque, triangula, abre el terreno de juego, muy bien. Remate y se lo encontró el portero, buen remate de Gómez y se va al lanzamiento de esquina. Lanzamiento de esquina, nueva posibilidad en ataque para el departamento de Caldas. Tres por cero el partido a esta altura y el primer tiempo computable pedido por el profesor del departamento del Quindío. En este momento el profesor Patiño que va a tener que modificar mucho para poder que su equipo salga de los taxismos que está, que suba su nivel de juego y que por consiguiente el departamento de Caldas no lo vaya a pasar por encima como hasta el momento se ha visto en estos primeros 10 minutos ya casi de tiempo en el primer tiempo. Saludo también a Sandra Palacio que está con nosotros viendo esta imagen en vivo y en directo desde el municipio de Envigado en la zona metropolitana que tiene el departamento de Antioquia muy cercano a la ciudad de Medellín. Hay que decirles entonces que dentro de los resultados que se han tenido durante esta tarde, a partir de la una de la tarde que se dio inicio este regional nacional aquí en el municipio de Envigado, las niñas del seminario redentorista perdieron con su similar de Antioquia en baloncesto juvenil femenino. Igualmente buena noticia para el fútbol de salón femenino juvenil, el departamento de Caldas con su equipo de Río Sucio, las niñas ganaron 7 goles por 2 ante su similar del Quindío. Hasta ahora paralelo a este partido también está jugando el equipo del universitario baloncesto juvenil contra su similar de Quindío. Ya ahorita en unos minutos les daremos ese resultado. En este momento lleva el balón los jugadores del Quindío que tratan de abrir el terreno de juego para poder buscar opciones claras de gol sobre el arco defendido por el portero Dylan del departamento de Caldas que no ha tenido mayor participación. Vuelve y se equivoca el equipo del Quindío en la salida. Muy cómodo está el jugador Hernández tratando de no permitir la salida. Ojo y suena falta pues salida riesgosa por parte del portero del departamento del Quindío. Estamos hablando de Marín ya después de que vio que no era capaz lanzó el balón hacia la lateral. Nuevamente regula y ataca al equipo caldense por el sector derecho en ataque con el jugador marcado con la blusa número 4. Estamos hablando de La Verde. Ya está tratando de regular también los profesores Kevin y James a su equipo. Darle descanso, rotación a sus jugadores para poder que oxigenen. Lanzamiento de esquina a favor del equipo Quindiano. Se va larga. Un abrazo para el profesor Ricardo Vélez. Que está también en sintonía con nosotros. Ataca peligrosamente el equipo caldense. Se queda corto. Ojo, buena salida. Y excelente en doble jugada. El portero Dylan salva al equipo caldense en su primera. Y excelente. Oye, qué espectáculo de jugada. No se sabe si fue mejor. La tijereta del jugador marcado con la blusa número 8. Estamos hablando de Castrillón. Del Quindío o la tajada de Dylan. Para no dejar caer su arco por primera vez. Estamos sobre el minuto 13. A falta de 7 por jugar en este primer tiempo. Caldas le gana 3 goles por 0. A su similar del Quindío. Peligro ataque. Buen remate por parte del jugador marcado con la blusa número 9. Osorio. Perdón, Rico. Uno de los referentes del equipo que ya estuvo en proceso de selección Colombia. Campeón mundial. Sub-17 en el equipo que estuvo conformado también por el profesor James. Ataca peligrosamente el equipo. Nuevamente postazo. La feria de los postes. Hoy para Quindío. 0 y van 4. Le sirvió. Le sirvió mucho el tiempo pedido por el profesor Patiño. Y se viene peligrosamente. Peligrosamente. En ataque en busca del primer descuento. En este partido. Un saludo para Carol Daniela Barrios que está en sintonía con nosotros. Muchas de las personas que se suman a esta transmisión que se hace desde la cancha La Merced en el municipio de Envigado. Sacadilan para... Ojo, tienen que ser más precisos en salida del equipo caldense. No se puede dejar acumular y arrepostar del equipo quindiano porque entonces va a tener dificultades en defensa. 14 minutos 45 segundos. 5.15 por jugar en este primer tiempo. Tiempo corrido. Es la indicación que nos dan los jueces en este campeonato regional de fútbol de salón categoría juvenil rama masculina. Cobro peligroso para el equipo quindiano. Remate y gol. Golazo, 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 golazo de uno de los mejores hombres del equipo visitante. Andrés Castrillón. Marcado con la blusa número 8. Fuerte, remate, potente a media altura. Nada para hacer para el portero Dilan. Y se pone el partido. Tres goles por uno. Ojalá se tenga la posibilidad de volver otra vez a retomar las manejas del partido y buscar las alternativas como fueron los primeros minutos. Y se salvó el equipo. Volvemos, 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 volvemos desde la cancha La Merced del municipio de Envigado. Sobre 16 minutos, a falta de 4 por jugar, el departamento de Caldas, la institución educativa Bosque del Norte, gana 3 goles por uno ante su similar del Quindío. Decíamos que debe volver a tomar la maneja del partido, como lo hizo en los 5 primeros minutos el departamento de Caldas, para no tener complicaciones. Lo vimos en el partido anterior entre Antioquia y Risaralda, un partido que en el primer tiempo iba ganando Risaralda 2 goles por 0. Y al final le dio vuelta al equipo antioqueño y al final 5 goles por 2 vence a su similar de Risaralda. Así que no es de confiarse. En fútbol de salón puede pasar cualquier cosa en cuestión de segundos. Un abrazo para Alex Osorio, que está en sintonía con nosotros en estos momentos. Estamos en vivo y en directo gracias a la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Deporte y a la Gobernación de Caldas. Con la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física que apoyan a estos chicos y chicas que representan al departamento de Caldas en estas justas nacionales. Buen remate por el sector derecho del departamento de Caldas. Mejora esa recuperación de Rick. Y por poco se fue ese remate desviado al palo de la mano derecha del portero del departamento del Quindío. Ataque por el sector izquierdo con Rico por parte del equipo caldense. Regula. Que es lo que hace en este momento. Se le da. Y por poco viene la cuarta anotación. Por parte del equipo caldense. Ataca nuevamente el equipo Quindiano en el uno contra uno. La gana en este momento el equipo. Ojo con este muchacho que lo hace bastante bien. Tiene buen remate y nuevamente postazo. Y es el quinto. Palo bendito palo para Dylan dirá. Y ojo. Tanto fue el acoso del equipo Quindiano. Que hace que el profesor Kevin pida un minuto de tiempo muerto. Para poder volver otra vez a dar las indicaciones. Le estaba llegando muy fácil el equipo Quindiano. Sobre todo con este muchacho Castrillón. Que se mete muy bien. Hace el trabajo de poste. Y lo combina muy bien con el trabajo de pivot. Y a eso se le suma también. El trabajo que hace Daniel Osorio en el Quindío. Que son los dos jugadores que están moviendo. El ataque del equipo Quindiano. Y están creando opciones muy claras de gol. Sobre la puerta de Dylan Osorio. Que en reiteradas ocasiones sus palos. Los ha salvado del descuento y hasta el empate. Saludo para Eliana María Díaz. Dice vamos Mateo Hernández. Eres el mejor. Estamos desde el municipio de Envigado. Regional Nacional de Juegos Intercolegiados 2024. Llevando el partido de fondo. Este es el último partido entre la selección Caldas. Y la selección del Quindío. Tres goles por uno. A falta ya de segundos. Para terminar el primer tiempo. Faltas acumuladas en este primer tiempo. Dos para el departamento de Caldas. Uno para el departamento del Quindío. Ese dato debería ser al revés. Saque lateral para el equipo Quindiano. Bien el portero Dylan. Saca por el sector izquierdo. En ataque. Se va muy bien el jugador. Y por poco nuevamente el jugador Salazar. El goleador de la noche con dos tantos. Hace su tercero personal. Pero muy bien el portero del Quindío. Salva la caída. Ojo. Ojo que ahí sí. Es falta y amarilla para el portero del equipo Quindiano. Estamos hablando de Marín. De Juan Marín. Salió con todo. Sobre el jugador Caldense. Y ya tiene la tercera acumulada. De equipo. El equipo Quindiano. Saludo para nuestro amigo Néstor Cano. Un abrazo fraternal. Estamos llevando diferentes deportes. En este regional nacional. Lo hicimos temprano con baloncesto femenino. Y ahorita con fútbol de salón. Buena jugada. Remate. Y por poco. Se va al lanzamiento de esquina. Lanzamiento de esquina a favor. Del departamento de Caldas. Ya sobre tiempo diría yo cumplido. Vamos a mirar a ver. Cuánto falta. Ataca peligrosamente. Rico se va rico. Y creo que la cancha le jugó una mala pasada. En esa salida rápida que hacía el equipo Caldense. Trata de jugar bien. Con los costados. Ampliando el terreno de juego. Y tratando en esa última jugada. De cambiar de frente. Para poder mirar quién entra por el centro. Por el lado contrario. Y buscar remates claros a gol. Termina el primer tiempo. Sabrosito. Movido. Este primer tiempo. Entre los equipos. Los quintetos de Caldas. Y Quindío. Que gana arriba. Tres goles por uno. El quinteto dirigido. Por Kevin Rodolfo Leal. Y James López. London. Un abrazo para Orlando. Me imagino que debe estar. En el municipio de Neira. Que ya se vienen las fiestas del corcho. Me dicen que es ahorita. En el primer puente de noviembre. Así es. Después de que todos los invitados. A Neira. Para que disfruten de las fiestas del corcho. Termina el primer tiempo. Estos 20 minutos. Donde Caldas. Empezó con todo. Tanto fue así. Que a los. 11 segundos. Ya ganaba. Uno por cero. Con el primer gol. En su cuenta personal. Del jugador Hernández. Barcado con la lucha número 10. Una jugada rápida. Que nos cogió a todos desprevenidos. Por el sector izquierdo. Remate abajo. Al palo de la mano derecha. Nada que hacer para el portero. Quindiano. Y posteriormente. Llegó el segundo. Y sobre los 5 minutos. Ya goleaba Caldas 3. Goles por cero. Pero fueron esos primeros 5 minutos. Todos. Del departamento de Caldas. De la institución educativa. Bosques del Norte. Que hizo hasta para merecer. Un poquito más de goles. Un saludo para. Viviana Rubio. Que también. No sigue hasta ahora. Fue después del minuto 5. De trámite. Donde Quindío. Quiso tomar la manija. Del compromiso. Tanto fue así. Que el profesor Patiño. Trata de pedir. Un tiempo computable. Retoma. La manija. Del equipo. Y se crean. Las posibilidades. De gol. Volviendo figura. A los palos. Que defiende. El portero. Dilan Osorio. Que en varias ocasiones. Trató. Y salvó. El pórtico. Caldense. Para que. No hicieran el descuento. Pero. Sobre. Los. Minutos finales. Del primer tiempo. Un remate potente. Seco. Desde mitad del terreno de juego. El jugador. El jugador más destacado de ellos. Estoy hablando. Del jugador marcado. Con la blusa. Número. Ocho. Del jugador. Andrés Castrillón. Disparo fuerte. A media altura. Nada que hacer para. Dilan Osorio. Y. Descuenta. El. Tres por uno. De ahí para adelante. La. Creería yo que. Eh. Con el tiempo que piden. Los dos profesores. Del departamento de Caldas. Busca la posibilidad. De darle un manejo. Más claro al equipo. De tener pausa. De no jugar. A la misma velocidad. Que estaba jugando. En ese momento. El. El departamento del Quindío. Porque entonces. Se. Trataba. De cometer errores. Y posibilitar salidas rápidas. Transiciones rápidas. Por parte. De dos jugadores. Estelares. En mi concepto. Para el departamento del Quindío. Estamos hablando. De Andrés Castrillón. Y. De Daniel Osorio. Que entre los dos. Hacen una muy buena rotación. Se rotan. De poste. Y de pivo. De pivo. Y de poste. Y tratan entonces. De armar. Las posibilidades. De goles. Que tuvo. El quinteto. Quindiano. Un saludo para. El jefe de misión. Juan Pablo Echeverry. Que ya está también con nosotros. Y no se les olvide. Que estamos en vivo. Y en directo. Desde. En Vigado. Desde la cancha de la Merced. Así se llama este. Terreno de juego. Ubicado. En la zona metropolitana. Del Valle de Aburrá. Con el patrocinio. De la alcaldía de Manizales. Secretaría de Deporte. Gobernación de Caldas. Secretaría de Deporte. Recreación y Actividad Física. Saludo muy especial. Para los dos secretarios. Diego. Espinosa. Benjumea. Igualmente. Para el departamental. Andrés Duque. Osorio. Dos grandes seres humanos. Dos grandes profesionales. Que están a cargo. De cada uno. De. Los entes. Tanto municipal. Como departamental. Un saludo para Natalia Guarín. Dice. Hijo mío. Eres el mejor. Dylan Osorio. Vamos. Vamos. Muchachos. Buen portero. Y buenas decisiones. Ha tomado Dylan. Después del minuto 7. Minuto 8. Donde. Fue más acosado. Y. Responde de buena manera. En el gol. Nada que hacer. Porque es un fuerte. Es un remate fuerte. Por parte. Del jugador. Del departamento. Del Quindío. Ya está todo listo. Para dar inicio. A. Este segundo tiempo. Vamos a colocar. Los relojes en cero. Para poder entonces. Llevarles a ustedes. Los últimos. 20 minutos. De este primer partido. La primera salida. Que tiene. El equipo caldense. Que es. En representante. Y. Lo tiene. La institución educativa. Bosques. Del. Norte. Dice. Natalia Guarina. Que estoy esperando. Este tiempo de cumple. Como lo prometiste. Mi amor. Osorio. Yo también. Muy bien. Hasta el momento. Le está cumpliendo. Don Dylan. A. Doña Natalia. Guarín. Vamos a ver. Que nos deparan. Estos últimos. 20 minutos. Donde pues. Lógicamente. El equipo caldense. Va a atacar. Desde el fondo. De sus pantallas. Hacia lo que es. Cercano. De nosotros. O. De. Izquierda. Derecha. En sentido contrario. Lo hará. El departamento. El departamento del Quindío. Que tiene. En este momento. El afán. Y la. Premisa. De buscar. Seguir descontando. Y de por qué no. De pronto. Buscar. El empate. El saque. Para el departamento de Caldas. Todo listo. Llamado de la. Grupo arbitral. Nos preparamos. Y. Se fue. El segundo tiempo. Rápidamente. Con juego rápido. Sale el departamento de Caldas. Con. Con algo diferente. Que es el juego. Largo. Para buscar otras alternativas de juego. Que no sea solamente. En la salida rápida. Uno o dos toques. Sale rápido. El equipo. Y pita. Pita. Faltan. El concepto. Es una jugada. Normal. Se le va. Larga. El jugador. Marcado. Con la blusa. Número dos. Del equipo. Quindiano. Estoy hablando. De Nicolás Acosta. Pita. Falta. Y vuelvo. Otra vez. Y se coloca. Al frente. Andrés Castrillón. Ojo. Con el remate. Que ya la invocó. Una vez. No lo puede. Volver a repetir. Hace una. Barrera. Con un solo hombre. Nuevamente. Le pega. Y. Por poco. Pero bien. Responde Dilan. Ante el remate. Arras de piso. Que en esta ocasión. Osorio. Hizo para el departamento. Del Quindío. Está jugando. A un solo toque. El equipo. Que buen balón. Se salva. Nuevamente. El equipo. Quindiano. De él. Está llegada. Por el centro. Del terreno. De juego. Por parte. Del equipo. Del departamento. De Caldas. Un saludo. Para. Paola Sánchez. La presidenta. Ojo. Peligro. 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 Y. Poste. Poste. Remate. Abajo. Al palo. De la mano izquierda. Del portero. Quindiano. Por parte. Del jugador. Marcado. Con la blusa. Número 5. José Hernández. Se salva. El equipo. Quindiano. Del cuarto. Saludo. Decía. Para. Paola Sánchez. La presidenta. De la liga. Caldencio. De levantamiento. De pesas. También está en sintonía. Con nosotros. Sale. Por el sector. Izquierdo. El equipo. Quindiano. Pero se le va largo. Ese balón. Y reposición. De costado. Para el departamento. De caldas. Ojo. Ojo. Que se están enredando. Sobre todo. Saliendo por el centro. Del terreno de juego. Hay que tratar. De no cometer. Esos errores. Porque. La idea. Es salir. Por los costados. Por los laterales. Y buscar la posibilidad. Ojo. Peligro. Y bien. El portero del Quindío. Que en este momento. Se está volviendo figura. Remate nuevamente. Y golazo. Golazo. Del jugador de la noche. Hernández. Marcado con la blusa número 10. Hace su tercero. En la cuenta personal. El cuarto. Para el departamento. De caldas. Hace una jugada. Por el centro. Del terreno de juego. La abren bien. Por el costado izquierdo. En ataque. Balón. Abajo. Al palo de la mano izquierda. Del portero. Quindiano. Nada que hacer. Y se pone ya esto. Cuatro goles por uno. A favor del equipo. Caldense. Buen remate. Del portero. Una de las virtudes. Que se tienen hoy en día. En fútbol de salón. La posibilidad. Del manejo de balón. Del remate. Cada uno de los jugadores. Como porteros. Que buscan alternativas. Dice Alex Osorio. Así es que es. Sí señores. Sobre tres treinta y siete. Gana el departamento de caldas. Tres goles. Cuatro goles por uno. Uy. Por poco. Por poco. Llega el segundo descuento. Del equipo. Quindiano. Que hace. Mucho daño. Con el juego. Aéreo. Desde SIA. Con Andrés Castrellón. Que tiene. Una muy buena estatura. Y que está ganando. En la función de pivot. Que buen remate. Mejor la atrapada del portero marín del Quindío. Nuevamente recupera el balón el departamento de caldas. Pero se equivoca en salida. Gana el departamento del Quindío. Se ataca por el sector izquierdo. Se ataca por el sector izquierdo. Creo que el ojo se equivoca. Y se lo come Hernández. Era el quinto cantado. Y por poco. Se pone el partido a esta altura. 4.41 de toma y dame. De pego y me pega. Así es puede que el marcador. Cuatro goles por uno. Se está equivocando mucho el equipo caldense. Jugando por el centro del terreno de juego. Saludo para Karol. Daniel Lavarrio. Saca al equipo Quindiano. Y se ve muy acosado. Y más bien lanza el balón. El jugador marcado con la blusa número 9. Que hacía las veces de pivo. Estamos hablando de Daniel Osorio. Mal saque. Salida con el portero. Se va por encima. Jugada cantada. Jugada cantada con el portero. Buscando el segundo piso. Buscando peligro. Y se va al tiro. Al lanzamiento de esquina. Lanzamiento de esquina. Lo que dice el profesor James. James es cierto. Mal lanzamiento de esquina. Se están equivocando mucho. Reiteradamente en los lanzamientos. De costado de esquina. El equipo caldense. Lo que decía el profesor James. Es cierto. Hay que pegarle de una. Para poder buscar. Ampliar la diferencia. Y que esto no se convierta. En un momento determinado. En dificultad para. Los muchachos dirigidos. Por Kevin. Y por James. Ahí lateral. Después de que. El portero. Trata de. Retener el balón. A esta altura. Sobre 6.40. Les decimos a todos. Los que acaban de llegar. Caldas. Caldas gana. Cuatro goles por uno. A su similar. Del Quindío. En su primera salida. En esta región. Nacional. De juegos intercolegiados. Categoría juvenil. Regula el equipo caldense. Trata de esperarlo. Sobre la mitad del terreno. Juego con un 2-2. Y buscar alternativas de salida. Por los costados. Como lo hace en este momento. Péguele. Y se fue. Por un costado. Ataca a Quindío. Con una de sus figuras. Estamos hablando. Del jugador marcado. Con la blusa número 8. Castrillón. Nuevamente recupera el balón. El equipo caldense. Por el centro del terreno de juego. Abriendo la posibilidad. Por el sector izquierdo. En ataque. Buen balón profundo. Y hay reposición. Para el departamento de Caldas. Se va largo. Ojo con los remates. Y les cuenta. Buena jugada individual. Por parte del jugador marcado. Con la blusa número 2. Estamos hablando. Del jugador Acosta. Nicolás Acosta. Que descuenta a uno de sus rivales. Con el amague. Y va a media altura. Al palo de la mano izquierda. Del portero Osorio. Nada que hacer. Y se pone el partido. Sobre 8.30. Cuatro goles por dos. Y se pone el partido. Cada uno tiene una falta acumulada de equipo. En este segundo tiempo. Sobre la mitad del terreno de juego. Cobro. Vamos a mirar la jugada preparada. Por parte del equipo caldense. Tiene abierto a sus dos aleros. Hernández. Buena jugada. Mejor la respuesta del portero. Y hay lanzamiento de esquina a favor del equipo caldense. Muy larga ese cambio de frente. Con la mano. Se pone sabroso el partido. De ida y vuelta. Muy largo el balón. Muy largo el balón para Hernández. Es que salía rápidamente por el sector izquierdo en ataque. Nuevamente el equipo quindiano. Tratando de jugar en largo. Para buscarlo. Que les ha dado la oportunidad. Ojo peligro. Creo que. Se están yendo. A buscar el amague. Y con solo. El amague. Están quedando solos. Para poder rematar sobre Dylan. Se le quedaron los cinco segundos al portero. Y creería que. Que no pueden ir al bulto. Hay que buscar una forma diferente de marcar. Para poder que no se complique. La situación para el departamento de Caldas. Casi la gana. Hasta que por fin. Pero ojo. Venga. Venga. Esta si no la comprendo de la chica. Hay una falta. Al contrario. Y se va expulsado con azul. El jugador marcado con la blusa número cuatro. El departamento de Caldas. Estamos hablando de la verde. De Juan la verde. Y hay amarilla para el jugador marcado con la blusa número ocho. Castrillón. A mi parecer era al revés. Pero bueno. Ellos son los que están dentro del terreno de juego. Y dictaminan de esa manera la jugada. Tercera de equipo. Del Quindío. Recordemos que si llegan a cinco. Cualquier otra falta después de las cinco. Irán al cobro del punto de castigo. Sale el equipo del departamento de Caldas. Jugando lateralmente. Ya con un poquito más de calma. Tratando de no rifar tanto el balón. Y tener posibilidades claras en ataque. Se equivoca en salida. Sí, señores. Sí. Remata Hernández. Y el portero le dice no al quinto y al cuarto personal. De Hernández que hace por el partido. Estamos en vivo e indirecto desde Envigado. En esta regional nacional de Juegos Intercolegiados. Ojo, excelente remate. Gol. Rolazo del Quindío. Del número siete. Estamos hablando de Juan Olalla. Y se pone el partido apretado. Cuatro goles por tres. Cuatro goles por tres. Se pone esto a mordisco. Sobre trece minutos del segundo tiempo. Péguenle. Sí, señores. Sí, se salva el equipo Quindiano. Con ese remate desde larga distancia por parte del jugador Caldonce. Está con todo el equipo Quindiano a esta altura del segundo tiempo. Lanzamiento de esquina. Falta de seis veinticinco por jugar. En vivo e indirecto desde el municipio de Envigado, gracias a la alcaldía de Manizales, Secretaría de Deporte y Gobernación de Caldas, Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física. Ya nuevamente salida del equipo Caldense. Sí, señor. No se puede perder esas oportunidades. Hay que definir. Hay que definir, no esperar a buscar el que mejor está acomodado, no. Defina que cada uno tiene la posibilidad de poder rematar de manera asertiva sobre el arco del departamento del Quindío. Señor juez, no le hable. Es amarilla porque va con todo sobre el portero Dylan Osorio. Y fuera de eso le recrimina, se iguala, pero la jugadita ameritaba tarjeta amarilla. Tiempo pedido por el grupo arbitral para recuperar al portero. Sale el equipo Caldense. No se halla, no se halla el equipo Caldense. Mal saque, dice la juez. Reposición de costado a favor del equipo Caldense. Que trata de armar desde su propio terreno, salida por los costados. No están buscando los espacios. Buena jugada por parte del equipo Caldense. Lanzamiento de costado. Y hay tiempo pedido por el profesor Kevin y el profesor James. Sobre 16.40, falta de 3.20 por jugarse en el segundo tiempo. Voy a saludar a las personas que están con nosotros. Alex Osorio dice, vamos hijo, vamos mi arquero. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros en este momento en nuestra transmisión. La transmisión que hacemos con el mayor de los gustos, gracias a la alcaldía de Manizales y la gobernación de Caldas. Que hacen posible el desplazamiento para poderles llevar a ustedes los deportes. Vamos a tener baloncesto, vamos a tenerles también voleibol en el día de mañana. Igualmente también, el segundo partido del departamento de Caldas mañana, hacia las 11 de la mañana. Vamos a mirar también, me han preguntado. Uy, no encontró a nadie en el segundo palo. Sale el equipo. Para los que me preguntan, por encimita, por encimita, eso es amarilla. Carjeta amarilla. Y cuarta de equipo para el Quinteto Quindiano. Sobre 18-15. Para los que me preguntan sobre el partido del 11 Caldas. Van ya 46 minutos. Tolima 0-11 Caldas 0. Remate a favor del equipo caldense. Juegan por el centro, se voltea y por poco la gana Hernández. Remate potente. Una de las virtudes que tiene el equipo Quindiano en este partido de hoy. De buscar la posibilidad de los remates potentes. Con sus jugadores. Sí, señores, por poco. Por poco. Por poco. Por poco. Llega el quinto. Rico con la primera posibilidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Definitivamente no entiendo la mesa arbitral. Era la cuarta de equipo. Para el Quindiano. Y se la apuntaron Juan Caldas. ¡Golazo de Caldas, señoras y señores! ¡Golazo de Caldas, señoras y señores! Con ustedes, el jugador marcado con la blusa número 7, Juan Olalla. Y pone el marcador 5 goles por 2. Perdón, 5 goles por 3. A falta ya de segundos para terminar este primer partido del equipo Caldense. Lateral a favor del equipo Caldense. Por poco. Se le queda cortico. Sale rápidamente por costado izquierdo el equipo Quindiano. Van y hacen pantalla para poder liberar. Jugada muy común en baloncesto que hoy en día la practican también en fútbol de salón y fútbol sala. Lanzamiento de esquina a favor del equipo Quindiano. Le pega mal el jugador marcado con la blusa número 2 a costa del departamento del Quindiano. Sale muy bien el equipo Caldense. Tratando de llevar el balón de derecha a izquierda. Y poder buscar. Y termina el partido. Señoras y señores. Este primer encuentro de la jornada. 5 goles por 3 gana el equipo Caldense. La institución educativa Bosques del Norte. Vamos a tratar de mirar y llegar a alguno de los jugadores. Y hablar con el técnico para hacer el balance de este partido. Vamos a tener la posibilidad de buscar James. Vamos a hablar un poco con el profesor Kevin Rodolfo Leal. Entrenador de institución educativa Bosques del Norte. Kevin buenas noches. Bienvenido. Y el balance que le deja el partido este primero en el municipio de Envigado. Bueno, un partido duro para los muchachos. Es el primer partido. Entraron algo nerviosos. La realidad es que nosotros mismos complicamos parte del partido. Regalando bolas y balones que no debíamos regalar. Aquí hay que mostrar jerarquía hasta el final. Los muchachos tuvieron un momento regular. Y al final mostraron la jerarquía y sacaron el partido adelante. Bueno, mucha potencia en el equipo quindiano. En algunos de sus jugadores con remates potentes, cruzados. Que en un momento determinado complicaron al equipo caldense. Sí, la realidad es que esa fue más la virtud de Quindío. Hacer un trabajo más de potencia. Y pues por eso nosotros les decíamos a los muchachos que trataran de sostener la salida de ellos. Era un trabajo más de rebote desde el portero. Tirar el portero al pivo, al jugador que estaba arriba y pues buscando hacer el daño. Ya, por lo menos en este momento tenemos los tres puntos, los dos puntos y vamos para adelante. Ya se pierde el miedo escénico. ¿Mañana qué nos espera, Kevin? Mañana tenemos a Antioquia. Y Antioquia pues es un equipo también que tiene unos jugadores importantes. Hay que replantear hoy el partido, salir mañana con todas las ganas, recuperar al equipo. Y esperemos que mañana se nos dé el resultado. Kevin, muchas gracias por estar con nosotros. Y le pido el favor de que me llame a Juan Pablo para hacer un pequeño balance de la primera jornada de estas justas deportivas. Listo, muchas gracias. Estamos en vivo y en directo con los equipos del departamento de Caldas, la ciudad de Manizales, en estas justas deportivas. Llamo a Juan Pablo Echeverry, jefe de emisión del departamento de Caldas. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. ¿Y qué nos deja la primera jornada en balance en razón deportiva? Bueno, buenas noches para todos los visitantes de Caldas. Bueno, hay un balance positivo hoy. Nuestra primera fecha de la categoría juvenil con partidos como el fútbol saló, los dos que fueron victoria, tanto el juvenil como el masculino. Un baloncesto masculino que también obtuvimos victoria. Pues en este momento se está jugando fútbol. Esperemos cómo nos va y sí tuvimos una derrota en voleibol. Entonces, creo que es un balance positivo. Mañana tenemos una jornada complicada con el departamento de Antioquia y de ahí buscaremos los cupos hasta el final de la zona. Muy bueno el apoyo que hace la gobernación de Caldas para estos muchachos de la ciudad de Manizales y de otros municipios del departamento. Sí, claro, también agradecerle a nuestro gobernador, a nuestro secretario que siempre han estado dispuestos y brindan los recursos para que estos muchachos, estos jóvenes puedan llegar con todas las garantías a disputar estos cupos hasta el final de la zona. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y mañana estaremos otra vez en conversación. A ustedes por el acompañamiento, muy importante para todos los calqueses que quieren ver a sus hijos y a sus deportistas acá en esta regional en México. Él era Juan Pablo Echeverry, jefe de misión del departamento de Caldas, que pasó con nosotros en el balance de la primera jornada. Como decía él, entonces hay que decir que fueron victorias para fútbol de salón en las ramas femeninas y masculinas, tanto para el equipo de Riosucio, siete goles por dos sobre su similar del Quindío y hace unos minuticos también el equipo masculino vence cinco goles por tres a su similar también del Quindío en la rama masculina. Seguramente mañana estaremos muy tempranito, siguiendo acompañando a todos estos deportistas, gracias a la alcaldía de Manizales, Secretaría de Deporte. Un abrazo fraternal para el doctor Diego Fernando Espinosa Benjumea, que hizo posible que estos muchachos de Bosques del Norte estuviesen representando también, no solamente en el zonal departamental, sino en la final departamental y ahorita en el regional nacional al departamento. Y al secretario de Deporte, Recreación y Actividad Física, el doctor Andrés Duque Osorio, por el apoyo que les da. Así es pues de que ha sido todo por esta noche, muchas gracias y nos veremos el día de mañana en otra transmisión.